Bueno, estos días atrás, como les decía antes de la pausa, hemos hecho alguna videollamada con un vecino de Dalías, Juan León, que iniciaba, como digo, hace un par de semanas aproximadamente, un reto. Dalías-Santiago de Compostela, y se marcó a hacerlo en ocho tapas. Me decía que en aquella primera conexión, oye, lo voy a intentar en ocho tapas, si son nueve o diez, tampoco pasa nada. Pues evidentemente, claro que no pasa nada. El objetivo del reto, colaborar con una asociación que lucha contra el bucema infantil. Había una página web, y sigue existiendo, la fundación 1entre100.000.org, y a través de esa fundación, de esa página web, se podía colaborar de una forma altruista, bueno, pues claro, aportando, e incluso la compra de un dorsal, es la forma de colaborar con el reto. Creo recordar que el pasado viernes hicimos una pequeña conexión, ya bajaba de Santiago en coche, fue a recogerlo a su esposa, haciendo incluso un poco de turismo, y ya llegó a su pueblo, y esta tarde aquí con nosotros. Bienvenido, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Joaquín. Enhorabuena, hombre. Muchas gracias. Que esto tiene tela. Esto contado desde aquí, queda muy bonito, pero claro, hay que hacerse 1.200 kilómetros subir una bici, en ocho etapas. Así que uno calcula y dice 1.200 entre ocho, pues sale a una cantidad considerable de kilómetros, ¿no? Bueno, lo que pasa es que luego hay que modificar kilómetros, etapas, e ir viendo. Ha ido, digamos, improvisando un poco, ¿no? Según te ibas encontrando, ¿no? Sí, porque inicialmente marqué las etapas, pero una vez que ibas avanzando, pues veía que las dos últimas etapas eran bastante duras. Entonces un amigo de allí de Galicia me dijo, si puedes ver metiéndole un poquito más a las de Castilla, que son un poquito más llanas y eso. Porque cuando llegues a Galicia te va a gastar más trabajo, ¿no? Sí, y así fue. Se notó, lo metaste en las piedras, ¿no? Ya iba cansado. Bueno, ya iba muy cansado y... Bueno, creo que te pregunté, la primera conexión que hicimos, el motivo, el por qué. Te subiste a la bici y decidiste hacer este reto. Bueno, todo viene a raíz de unos cuantos problemitas personales, que te levantas un día y dices, bueno, esto hay que cambiarlo, porque no puedes seguir así estresado, con la ansiedad y con eso, y se me ocurre esto. Se me ocurre, bueno, me gusta la bicicleta, voy a hacer Dalí a Santiago. No he hecho nunca nada parecido, ni más corto, ni nada. Yo me embarqué a lo grande. Pero tu afición a la bici sí que ha estado presente de tu vida, está claro. Sí, entonces... Además tienes planta de ciclista, cuando te he visto entrar por el platón. Ciclista profesional, tu cuerpo estresado, evidentemente, poco peso para poder andar, ¿no? Claro, te levantas y dices, bueno, pues vamos a hacer esto. Y dices, bueno, ¿y por qué no también ayudar, poner mi granito de arena y ayudar? Claro, yo tengo una especie de sensibilidad por los niños, cuando están malitos y eso, pues se te parte el corazón, ¿no? Entonces dices, bueno, pues qué manera de ayudar. Vi la fundación esta a través de un amigo también que hace el reto y eso, digo, pues mira, colaboro con ellos. Pues estupendo. ¿Tienes hijos, Juan? Sí, tengo dos hijos. Pues máxime lo que dices, ¿no? Sí, sí, un ejemplo para ellos también. Por supuesto, ya lo creo que es un ejemplo de su padre. Sí, sí. Me has traído imágenes, nos has traído algo de... Sí, algunas. Me has traído imágenes de la ruta, de Dalías a Santiago, que hay que atravesar el país, la diagonal prácticamente. Sí, sí, en diagonal. Y la verdad es que te habrás encontrado paisajes. ¿Tienes tiempo de disfrutar cuando uno va subido en la bici o no hay tiempo de mirarla en ningún sitio? Sí, sí, lo tenía claro, que eso lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer porque, a ver, aquí entrenas un poco más fuerte y eso de otra forma, pero ya cuando coges una ruta así es para disfrutarla y para ver todo lo que tenemos en España. Gran país, ¿eh? Sí. Chulísimo. Sí. De diferentes puntos de vista, paisajísticamente hablando, pues fíjate. Bueno, allá por donde, te voy a decir, sobre todo cuando llega a Galicia, por supuesto, que el paisaje gallego es chulísimo, pero bueno. En todos los sitios, ¿eh? Hay sitios. Los llanos de Castilla también tienen su encanto, ¿no? Son duros, ¿eh? Son duros. Parece que dicen que son llanos, pero son duros. Vamos viendo algo, si es posible, mientras que seguimos hablando con Juan. ¿Querías dedicar este reto a una persona muy concreta? Sí. Bueno, cuando venía de vuelta, hay una gran amiga, gran persona y compañera de trabajo también ha sido, que falleció también de cáncer. No pude llegar al entierro y, bueno, estuve con sus familiares y eso ayer. Y lo quería dedicar el reto a ella. Bueno. Porque a veces la vida también es injusta. Siempre las mejores personas son las que se quedan. Sí, suele pasar esto. Suele pasar esto, por desgracia. Y quería dedicarle el reto a Victoria. Te encontraste a la vuelta con esta mala noticia, ¿no? Bueno. Pero bueno, hay que ir. Entonces, más o menos, por hacernos una idea, una ruta, o sea, un día normal, ¿cómo iba? ¿Levantarse tempranito, marcha? Sí, te levantas a las cinco de la mañana, después de no haber dormido mucho, porque como en casa no se duerme. Eso era mi mayor problema, que he descansado poco por la noche. Pero bueno, levantaba, desayunaba bien y a las seis, pues saliendo en marcha. ¿Qué le metes al cuerpo, al desayuno, para que aguantes? Pues mira, las primeras rutas, pues desayunaba café con leche, tostada, lo normal. Lo normal, vale. Y normalmente, pues lo que yo suelo desayunar, pues poca cosa, ¿vale? Para no ir pesado. Pero según avanzaban las etapas y consejo de un ciclista que me ha acompañado, ya metía todo lo que podía. Ya me levantaba y no era la tostada, era todo lo que... ¿Te ha acompañado un ciclista? Me han acompañado varios, sí, lo que han podido. En la zona de Jaén me acompañó Alberto Jiménez, unos kilómetros. En la zona de Manzanares, por allí, Manolo Martín. Y Adolfo Sánchez, que se dedica a hacer retos, sí, hizo una etapa entera conmigo. Sí, salió de Torrijos, bajó hacia donde yo... Yo venía de Malagón, bajó hacia mi encuentro y ya hizo la ruta conmigo hasta San Martín de Valdiglesia. Mejor ir acompañado, más o menos, ¿no? Un poco de charla y demás, ¿no? Sí, a veces también, bueno, también el reto era para encontrarte solo e ir pensando. ¿Con uno mismo? Sí. Una especie como de Camino de Santiago, que en teoría es lo que suele hacer la gente para ello de encontrarse con uno mismo, solo a veces. Pero tú has subido a una bici. Sí. ¿Te has encontrado hoy un momento de conversación contigo mismo? Muchos, sí. Muchos. Sí, sí, sí. Y aprendes bastante. ¿Aclaras un poquito alguna duda, algunas ideas que tenías sobre ti, sobre la vida? Sí, sí, sí. Bastante. Se aclaran bastantes cosas. Y todo eso pedaleando. Sí, sí, qué mejor manera. Deliberando estrés y liberando... La etapa, la más larga que has hecho, de las ocho, ¿cuántos kilómetros? La que te comenté con Adolfo, 175. Malagón, San Martín de Valdiglesias. Sí, él me animó un poquito y él fue el que me dio el consejo, porque venía un poquito pesado. No tenía bastante fuerza. Y me dijo, Juan, ¿qué le estás metiendo al cuerpo? Y digo, pues estoy comiendo por lo que normalmente, como eso dice, no. Métele todo a la hormigonera, todo lo que pueda. Así me dijo. Y le hice caso. ¿Todo a la hormigonera? Sí. Claro que sí. Que digo, eso es una etapa de la Vuelta Ciclista de España, macho. Algunas sí. Algunas sí. Una distancia desconsiderable, ¿no? Lo que pasa es que con la mochila, sin nadie que te quite el aire... Claro. Cuesta. Ya lo creo. Claro que sí. Pero se hace bien, se hace bien. Nadie que tire de ti, ¿no? Sí, sí. Al rebufo de... Sí, sí, sí. Claro que sí. Creo que te pregunté, y te lo voy a repetir, o a preguntar de nuevo por si ha habido algo. No sé si algún medio de comunicación, alguien se hizo eco de lo que estabas haciendo. Esto suele pasar. Cuando hay gente que va haciendo retos y allá donde para... Bueno, no sé si la radio o la prensa local se entera de que está haciendo esto. No, no. Curiosamente, no. Han sido a través de las plataformas de las redes sociales, que yo le he dado, he ido dando eco. Los chavales estos también se pusieron en contacto conmigo. Y mayormente han sido las personas así. Estas imágenes que estamos viendo... ¿Dónde estabas ahora mismo? Eso ya es llegando a Galicia. Ya llegando. Sí, puerto de Piedra Fita. Vale. Ahí es donde se hace a Burillo, ¿no? Estas dos últimas etapas. Bueno, ahí ya iba, porque las dos últimas etapas, dos, tres últimas etapas, ya iba sin mochila. Sí. Ya llegó mi mujer y me quitó un poquito de peso. Se nota, ¿no? Sí, vale. Aquí subiendo de Santa Elena a Aldea Quemada. Y que hay también un puerto muy bonito. Está chulo. Sí. Ya lo creo. Oye, todo bien, ni con un percance, ni con un accidente. Perfecto. Ni siquiera un pinchazo. Nada. Lo comentaba con los compañeros y con mi mujer. Antes de... Entrenando, antes de hacer el reto, tuve un problema con un coche. Me dio un susto bastante grande. Sí. Y increíble, aquí en todas las etapas no he tenido ningún problema. Ningún problema. Ningún pinchazo. Haberías nada. Mejor así. Mira, ahí llegando ya por las calles de... Sí, con mi amigo Mario. De Santiago, ¿no? Sí. ¿Habéis estado en Santiago anteriormente? ¿Es la primera vez que has subido a Santiago de Compostura? No, no, estuvimos también en otra ocasión, sí. Es chulísima. Sí, 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 porque tenemos allí unos amigos y... Es una pasada. Sí. La verdad que he recomendado la visita porque... Sí, sí. De trasladarse en el tiempo. Está en una ciudad medieval y una cosa chulísima. Se come muy bien también, por cierto. Sí. Bueno, se come bien en toda Galicia, ¿no? En toda España. En toda España, ¿no? Sí. Pero ya que hablamos de Santiago... Sí, sí, sí. Se notaba, ¿verdad? En fin, con el tema de lo que hemos vivido y estamos viviendo todavía, que no se nos olvide. Porque en estas fechas, la plaza de Logradoiro tendría que estar hasta la bola. Llena. A tope, pero en fin, poquita gente, ¿no? Sí. Me comentaba a mi amigo también en la última ruta que vinimos por el camino... Creo que era... Me dijo el francés. No estoy seguro, pero... Y me dijo que ese camino siempre iba lleno de peregrinos, de gente y, como podéis ver... Bueno, poca gente. Poca gente, sí. Bueno, pues reto conseguido, que eso es lo que te proponías y lo hiciste. Sí, sí. En fin, como bien me decías, oye, puede ser que sean nueve, en diez, yo me he marcado ocho, a ver qué pasa, ¿no? Sí, porque cuando salí, algunas veces dudaba un poquito, porque decía, vamos, si no he entrenado yo para esto, pero bueno, se va haciendo, sí. Pero si es la voluntad... La cabeza, la cabeza. Aquí, aquí está la fuerza, la fortaleza, ¿verdad? Sí, sí. En la cabeza. Sí, sí, sí. Aunque las piernas estén cansadas, pero es la que manda, ¿no? Sí. Ya lo creo. Pues un placer conocerte personalmente, Juan. Muchas gracias. Por lo conseguido. No sé si cuando pase un poco más de tiempo volverás a embarcarte en alguna aventura de este tipo. Pues... ¿Algo te ronda la cabeza o qué? Casi seguro que sí. 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 Ya me lo dijeron y ya estoy pensando en algo. ¿Dónde sería, si me lo puedes contar? Es que no tengo nada todavía concretado, pero algo me gustaría hacer para seguir ayudando a... Vale, pues estupendo. A alguien. Gracias, Juan León. Hasta la próxima. Gracias a ti, Joaquín.